Los incendios en zonas forestales mantienen preocupadas a las autoridades y no es para menos. En los primeros meses de este año los siniestros se han incrementado, según el director en funciones de protección civil. Es por eso que se han visto obligados a decretar una alerta verde a nivel nacional y una maría en el departamento de San Vicente. Debido a que tenemos un 29% de incremento de los incendios entre el año pasado y este año, se está declarando alerta verde a nivel nacional para que todas las instituciones estemos en apresto. La alerta decretada se realiza porque esta época es la más seca y por lo tanto el riesgo se incrementa. Tenemos altas temperaturas, tenemos la vegetación reseca y por lo tanto la probabilidad de que un fuego se inicie y que este se propague con bastante rapidez es alta. Según el director de bomberos, ya se ha procesado a un sujeto, el cual es acusado de provocar un incendio en el oriente del país. Ya hay una persona que fue capturada en el departamento de la Unión porque se le comprobó haber provocado un fuego. Esta persona fue capturada por la PNC en el momento que estábamos precisamente en la tensión del incendio. Además, recomienda a las personas que viven en zonas de riesgo a mantenerse alerta ante cualquier siniestro y así evitar tragedias. Los fuertes vientos y la ola de calor es lo que ha provocado que las autoridades declaren esta alerta y es que también recomiendan a la población no realizar quemas en campo abierto. William Aguilar, Telenoticia 21. ¡Gracias!